Dibujar sobre papel negro es muy padre porque te permite utilizar lápices de colores, pasteles y lápiz blanco que también me gusta muchísimo. Voy a dibujar esta calavera que es gris pero tiene un volumen muy interesante por la iluminación. Comienzo con un esbozo de la forma básica del objeto, en este caso la calavera, con una línea simple y muy tenue. Y voy a sombrear, entre comillas, porque aquí el sombreado hace las luces, lo cual parece una contradicción, pero al ser papel negro pues es el efecto que buscamos. Crear las luces con los lápices y esto se va a hacer por capas. Primero suave, difuminar para ir sumando distintas capas, una segunda, una tercera y que se vaya creando el volumen. Y el papel negro es el que nos va a proporcionar las sombras. Mira como en esta segunda capa ya comienza a verse un poquito la tridimensionalidad de la calavera. La goma nos ayudará por supuesto a dibujar también, a retirar el material de donde sea necesario. Es importante observar a tu modelo para ver en donde necesita más capas de luz. Por ejemplo en el mío, en las cejas, en el pómulo, un poquito en la nariz, en la mandíbula, es donde más luz se necesita. Lo que sí te recomiendo es no intentar añadir detalles en este momento. Hasta que el volumen está establecido correctamente es cuando vale la pena agregar detalles. Por ejemplo los dientes, no vale la pena trabajar algo tan minucioso, por ejemplo los dientes, si no tenemos una clara idea del volumen y de la proporción y de toda la iluminación de la escena en general. Observa como poco a poco, poco a poco el dibujo va cobrando más de dimensionalidad y con ayuda del papel se ve espectacular. Esas sombras que nos proporciona, esos tonos oscuros en donde se requieren. Y me parece que va quedando muy bien con ese fondo oscuro y ya ese trabajo de volumen. Pero a veces algo que me gusta hacer es trabajar también el fondo. Con tiza o con pastel podemos aclararlo un poquito. Como ves aquí una capa de blanco difuminado con la ayuda de un trapito, de una servilleta, con el fin de que ese fondo se haga gris y con la goma obtener tonos más oscuros al retirar todo el material que se pueda. Es decir que la goma se convierte en una herramienta de dibujo. Y mira que bonita se ven esas sombras más pronunciadas que estoy creando con la goma y así tenemos una capa de volumen todavía más notoria, más dramática. Por supuesto puedes detallarlo todo lo que quieras, inclusive llevarlo al fotorrealismo. A mí en realidad me gusta dejarlo así un poquito grunge y me parece que ya está terminado. Así que espero que lo intentes y que te guste el ejercicio.